¡Ay no más! Está muy familiar el rollo y eso es muy bonito, muy gran orgullo, todos están reunidos y vamos a pasar muy rápido, todo esto que han sucedido, ya yo bien te lo dices. ¿Cómo ven los mexicanos celebrando aquí en una casa por tuya? Sí, la verdad que para mí siempre es un orgullo, ahora sí que me lo disfruto mucho, es un orgullo para mí regresar todo el tiempo aquí a Los Ángeles, más este tipo de eventos, donde compartimos toda la raza, toda la plebada que se vive aquí a este tipo de eventos a disfrutar. Y pues estoy contento de no poder venir a complacer aquí. Gerardo, te queremos honrar porque ya tenemos varios días viéndote muy amable con la prensa, con la pandemia. No, siempre saben que todo el tiempo he estado muy agradecido con ustedes, a ti que te miro ahí de repente en el aeropuerto, estoy todo el tiempo muy agradecido con ustedes. La verdad que pues nosotros también los artistas a veces tenemos una vida muy ajetreada, yo ahorita en la mañana venimos viajando de Albuquerque, de El Paso, Texas, estuvimos por allá. Sí, con un poquito de sueño, pero ahorita me tomé un Red Bull y vamos a entrarle con todas las ganas. Eso era lo que iba a decir Rick, que vienes trabajando muy fuerte, regresaste con todo. Sí, la verdad que sí, nos estábamos preparándonos para la gira del décimo aniversario y sí regresamos con todo. No ha sido tan fácil el regreso, la misma gente también con el miedo, con el temor por el COVID, pero ahora que ya pues todos estamos ya siendo vacunados, me imagino que ustedes también ya están vacunados. ¿Te vacunaste Gerardo? Ya, ya, ya. ¡Gerardo! ¡Hara salvo especial para los 10 años! ¿Manden? ¿Hara salvo especial para los 10 años? Sí, fíjate que sí, hace una semana de hecho estuvimos platicando que queremos hacer algo muy especial, de hecho para todos los fans y para ustedes, sobre todo porque tenemos ahí algunos detallitos, ¿no? Para despedir este año que es tan especial para mí, los 10 años. ¿Qué te sirvió durante este tiempo que estuviste descansando para cambiar tu manera de pensar? Bueno, yo creo que este todo el tiempo, ahora sí que todo el tiempo hemos estado en las mismas, echándole ganas, trabajando, eso es lo que este todo el tiempo nos han tenido muy presentes con la música, para mí, pero creo que sí, este tiempo de pandemia yo creo que ha sido más, está cerca de la familia, ahora está cerca de mí y justo me impulsa más, me motiva demasiado y creo que va a ser un bonito no poder estar un rato con él y ahora lo voy a hacer. Última pregunta, última pregunta, última pregunta. ¿Me quisieras destacar? ¿Tú ayudaste en la pandemia y ayudaste a su músico? ¿Cierto? Sí, claro. ¿Fuiste de los pocos artistas que ayudaron a los músicos? Cuéntanos eso. Claro que sí, estuvimos parados por mucho tiempo, pero pues todo el tiempo cuidándonos, ¿no? Yo siempre, este, tratando de estar ahí para ellos y pues no, tratando de salir de estas, ¿no? Que estuvimos por un buen tiempo, no parados, yo venía, ahora sí que con tantas ganas, ¿no? De regresar al escenario, pues ahora que están en este tipo de... La gente que te rodea en tu equipo, la gente que te rodea en tu equipo, ¿qué tan importante es para ti que te lavan el coco, te dicen la realidad? ¿Qué tan importante es tener el equipo que tienes ahora? Muy importante, la verdad que sí, este, como todo, ¿no? Hay que, este, tratar de llevarla bien con todo el equipo y pues buena pregunta, no, sí, la verdad que sí, de repente tienes gente que te dice cosas por decirte nomás, pero ahora sí, ahorita estoy rodeado de un muy buen equipo y estamos avanzando. ¿Qué tan importante es tener el miembro masculino? ¿Qué tan importante es tener el miembro masculino? No sé, la verdad, no sabía, hasta ahorita me estoy enterando de esto. Ahora uso pastillita. Ah, pues le voy a tener que echar. Oye, ¿te vas a hacer la vasectomía? ¿Te harás la vasectomía? ¿Ahora? ¿Tienes el segundo? ¿Tienes el segundo? Gracias, no, saludos a todos. ¡Ahora! ¡Ah, perjera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!